Buscar la felicidad y encontrar la calidad de vida en las familias es una de las prioridades de este gobierno, sostuvo el presidente municipal, el ingeniero Manuel Narcía Coutinho, luego de invertir más de 100 tratamientos para personas que padecen de la diabetes y otras enfermedades que enfrentan miles de personas en México. Esta vez, más de una centena de tonaltecos fueron beneficiados con este apoyo. En este caso, Células de Vida AC llevó a cabo también una conferencia para la prevención de personas diabéticas en este municipio tonalteco, con el tema diabetes, epidemia o realidad, dijo Marco Antonio San Juan Olvera, especialista en el tratamiento de células madre. En este acto de atención a personas vulnerables, se contó con la presencia de Fernanda Noemí Cortés Vázquez, presidenta del DIN Municipal y Leticia Manso Sánchez, regidora del Honorable Ayuntamiento. Por su parte, el municipio expresó que su administración invertirá en salud para las personas que menos tienen, en personas jóvenes con discapacidad diferente y aquellas que tienen la voluntad de estar con la vida. Y qué mejor que traer a médicos especialistas que vienen a decirnos que existe una alternativa para las enfermedades que enfrentamos millones de mexicanos como es la diabetes, cáncer, alergias, en fin, muchos otros padecimientos.